Sí, como es de conocimiento de la ciudadanía, se realizaron estos trabajos de arreglo y mantenimiento vial de los hundimientos de tres sectores en específico que tienen hundimientos o hay problemas de deterioro de adoquín también que se han venido solventando. Hemos trabajado en tres nudos que llamamos técnicamente, son en la calle Simón Bolívar, entre la Andrés Córdoba y García Moreno, que es el que se intervino ahora, está también lo que se realizó en la calle Eloy Alfaro y Antonio Flor, y en la Andrés Córdoba estos tres nudos se realizaron con un presupuesto de 27 mil dólares. Todos esos trabajos se han realizado en base a la petición de la ciudadanía, que el momento que llueve se hace charco y el vehículo al pasar ese charco, el agua, ensucia las paredes, ensucia los locales, entonces nos han solicitado que se hagan estos trabajos. Y vemos también que el paso de vehículos pesados es el que deteriora el adoquín, entonces se tomó, bueno, hemos tenido, esta fue una primera etapa de readoquinamiento, se tenía previsto realizar otros trabajos, lastimosamente en este momento no tenemos recursos, entonces esto ha sido una primera etapa. Vemos que hay varias calles que necesitan el mejoramiento y mantenimiento vial, en el momento ahorita no tenemos recursos, pero esperemos que nos ayuden, estamos revisando a ver si podemos encontrar un fondo para poder cubrir muchos de los tramos que están deteriorados en el tema de mantenimiento vial. Lo que se ha realizado es el mejoramiento de la base, el adoquín trabaja, bueno, todavía, si tiene una buena base, implica que tenemos una buena calzada, entonces hemos trabajado, hemos retirado el material que estuvo anterior ya deteriorado, se colocó mejoramiento, se compactó bien en ese momento y sobre eso se puso una cama de arena y el adoquín que es la calzada que se dejó terminado en los tres puntos que manifesté, más el trabajo que se realizó adoquinado de media vía en la Andrés Córdoba entre García Moreno y Andrés Córdoba. Se colocó también nuevo adoquín, el adoquín de piedra también se realizó un cambio de adoquín de piedra y el adoquín que salía bueno también se colocó para abaratar costos. Están concluidos ya, estamos ya en los trámites de los pagos de planillaje ya con el contratista y para hacer la recepción también provisional de la obra. Sí, el contratista es del ingeniero Vallejo, la fiscalización la llevó el ingeniero Juan Carlos Urgiles y la administración, mi persona, para realizar esta primera etapa como le manifesté de estos mantenimientos. Sí, el proyecto, todo proyecto que se realiza por parte del municipio y en todos los lugares, en todo el Ecuador, tenemos los seis meses de garantía que se conoce bien por parte de los contratistas, estos seis meses implica que se hace ahora a este momento una recepción provisional, a los seis meses tenemos una recepción definitiva que sería viendo cómo está, a veces hay estos vicios ocultos que se denominan, normalmente puede aparecer un hundimiento o algo, tiene que hacerse responsable el contratista. ¡Gracias!